El siguiente programa El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Y la grandeza de nuestra tierra. Cali, Chipichap y Yumbo es ameno, diferente y periodístico. En Cali, Chipichap y Yumbo destacamos nuestros sitios más importantes y los invitamos a que se enamoren de ellos. Cali, Chipichap y Yumbo. Tu programa. Estamos aquí en la mesa de trabajo porque es que ver bien no significa una, digamos que nos sentamos orgullosos porque yo veo bien. Saquemos pecho. No preocupémonos de ver cómo está la familia. La familia nos está viendo bien. Nuestros hijos están bien de vista. Nuestros compañeros ven bien. El examen visual es muy importante. Y a veces cuando uno llega a determinada edad se siente, digamos, aburrido, triste porque le dicen la verdad. Hay que usar gafas. Y eso no significa que esté viejo porque usa gafas, sino que es responsable porque su vista va deteriorándose si no se pone en contacto con óptica. Empresarial, claro que sí. Tenemos unos excelentes invitados acompañándose aquí en nuestro set. Y estamos con Marcela Hernández y Francisco López. Bienvenidos. Bien, gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Hombre, qué bueno tenerlos por acá. ¿Qué opinan? Después de haber pasado, por ejemplo, un tremendo trancón porque estos muchachos del Cali es una locura. Ellos nos quedaron con las ganas de venir a contarle a Cali que es el tiempo de ver mejor. ¿Qué tienen en materia visual los caleños de oportunidad con óptica empresarial? Bueno, nosotros tenemos muchas, muchas ofertas. Manejamos lentes de contacto, manejamos gafas de sol, manejamos todo lo que tiene que ver con cirugía refractiva. Entonces, los invitamos para que todas las personas que estén interesadas llamen al 553-1727, que es nuestro número fijo de óptica empresarial, para que los podamos atender y les podamos ofrecer todas, 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 todas nuestras ofertas. Bueno, y cuéntame, ¿en qué condiciones podemos desarrollar un examen visual? Nosotros allá tenemos un examen visual computarizado. Es un examen visual que se realiza con un aparato que es el autorrefractómetro. Es lo último que tenemos pues en tecnología. Entonces, nos llaman, separan la cita y con muchísimo gusto los atendemos. Doctor, hablemos de la miopía, activatismo, todo lo que le puede dar al ser humano en materia de su vista. ¿Qué significa una? ¿Qué significa la otra? Bueno, esos son los nombres de los defectos refractivos que se corrigen para dar la mejor calidad visual ya con los lentes. La miopía es cuando se ve borroso a distancia lejana. La hipermetropía pues causa una molestia de lejos y también de cerca más que todo. Y el astigmatismo tanto de lejos como de cerca. Y genera más que todo síntomas de molestia como olor de cabeza, cansancio. Antes de seguir con nuestra compañera Jessica, vamos con un televidente hasta ahora en vivo. Buenas tardes. Noche ya. Buenas noches. ¿Con qué tenemos el gusto? Robert, ¿cómo estás? Hola, campeón Robert. ¿Bien o qué? Aquí en la sintonía. Por siempre, no me vengo en el programa. ¿Estás con todo? ¿Vos galeños, no Robert? Claro. ¿Estás celebrando los 100 años del Cali? Ah, bien, señor. Bueno, ¿cuál es? ¿Por qué? ¿Usted nacido dónde? ¿En Cali? ¿Es galeño? Señor. Señor, ¿por qué? Aquí en la sintonía y en el programa. Ah, bueno, chévere. Pendiente porque vamos a entregar unas anchetas ahora al término del programa. ¿Listo? Ah, listo. Para participar en la... Para participar en la... Para participar en la... En la diva. En la diva. Bueno, Robert. ¿Está bien, hijo? ¿Pero por la razón? ¿Está bien? ¿Está bien? Original, ¿sí o no? Mucha energía, mucha energía. Mucha energía. Bueno, eso es muy bueno. Riquísimo. Bueno, ahora sí, cuéntame. ¿A qué se ven este tipo de enfermedades? Bueno, generalmente los defectos refractivos son hereditarios. Entonces, de allí depende. De allí depende el defecto visual. Se puede generar también por alguna malformación en la córnea, que es la cara anterior del ojo. Y hace que los rayos que reflejan la luz, pues, se focalicen distorsionados en la retina y causa la visión borrosa o la imagen borrosa, la cual se corrige ya con los lentes, haciendo el examen completo. Aquí vemos la óptica empresarial. Aquí vemos este espectacular punto que queda ubicado exactamente en cuál es la dirección. La dirección es Carrera 56, número 5, raya 166. Estamos ubicados a media cuadra de la Plaza de Toros, sobre la Avenida Guadalupe. Al frente de esa ceiba espectacular que tenemos los caleños, que es la ceiba de la Guadalupe, muy conocida. Correcto. Y que es un sitio, pues, muy, muy conocido, muy característico, pues, aquí en el sur de la ciudad. Bueno, aquí, mientras vamos observando estas imágenes de apoyo que tuve la oportunidad de hacer exactamente el fin de semana anterior, vamos a contarle, doctor, a todos los televidentes. Cuando yo llego, vamos primero con televidentes y le digo la idea. A esta hora, en vivo, en directo, buenas noches. Buenas noches, don Gerardo. ¿Cómo está usted? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Esperanza Soto. ¿Esperanza Soto? ¿En qué barrio está Esperanza Soto? Comuneros Dolcín, desde, yo lo persigo y busqué y busqué hasta que lo encontré ahí. No, no, el canal 12 me perdió y yo casi que lloro porque no lo he encontrado por ningún lado. Hombre, honor. Mucha alegría haberlo escuchado esta semana, lo vi, y dije, no, ahora sí ya no me lo pierde, ya no se me pierde otra vez. Esperanza, qué linda eres, definitivamente, qué chévere. Te lo quiero mucho, ¿yo? Gracias, madre reina. Igualmente, el cariño para ti, Esperanza, están comuneros, comuneros. ¿Usted ha ido al solo de tu Esperanza o no? La otra es, usted me regaló una, pero ahorita quiero volver. Hágale, le va a regalar. ¿Cuántos son ahí? ¿Cuántos son? Somos cuatro. Le regalo tres, ¿sí? Tres. Bueno, vale, vale, don Gerardo, pero es que te quiero tanto. Con mucho cariño, créanme que para mí es un placer tenerla aquí en la sintonía y lo va a, escúchame uno que vamos a hablar acerca de la visión, que es muy importante. Un abrazo. Ah, bueno, Gerardo, bueno. Gracias, hoy yo andé, voy con la boleta. Internamente aquí, Mari le dice. Muy bien. Bueno, gracias, muy formal. Gracias a ti, Esperanza, qué bueno. Hombre, que sigan acá en el Chipichapo en Jumbo Delicioso, cumpliendo 11 años. Entonces, bueno, estábamos hablando de que somos muy dados al volclorismo. La colombiana, todo lo que ustedes quieran poner. Entonces, llega uno y ve que no ve bien. Ah, estoy pañándome la vista. Entonces, aparece el tío por ahí. Tío, venga, préstame las gafas, tío, porque si yo necesito leer esto. Ah, con esta sirve, bacanísimo. Y uno empieza a usar la del tío sin fórmula y sin responsabilidad. ¿Qué nos puede acarrear cuando somos irresponsables con la vista? Bueno, básicamente la medida en dioptrías de la refracción es como si fuese la huella digital. Básicamente esa medida es característica de cada persona. Si se utiliza una montura, una fórmula que no es su medida, puede generar otros síntomas de molestia. Por ejemplo, el dolor de cabeza, dolor de ojos, porque al momento de ponerse sus lentes, usted ve nítido o ve más grande las cosas y se siente cómodo. Pero pasado tiempo prolongado de hacer el uso de ellas, va a sentir la incomodidad. Claro que sí. Y bueno, Francisco, está muy callado. ¿Qué tecnología nos ofrece la óptica empresarial? ¿Qué maquinaria? ¿Qué tecnología? Bueno, aparte del examen visual computarizado, también manejamos toda la tecnología de punta en los lentes oftálmicos. Tenemos lentes antirreflectivos, que son los que se utilizan para los reflejos del computador, de la luz blanca, en horas de la noche las luces de los carros. Los lentes que manejamos son super hidrógicos. ¿Qué quiere decir? De que se van a empañar menos, se van a humedecer menos y adicional a eso, el lente no se raya con tanta facilidad, que es lo que la gente se queja. ¿Por qué? Porque el lente pierde, o sea, al estarlo limpiando en seco, que tenemos la costumbre de hacerlo, el lente se empieza a rayar muy fácilmente. Tenemos también los lentes Transition. Lentes Transition son los que hoy en día, pues, toda persona quiere tener y que sería lo ideal que las personas puedan tener. ¿Por qué? Porque es un lente que, aparte de que se nos oscurece y se nos aclara de acuerdo al ambiente en el cual nos estemos desenvolviendo, o sea, un lente inteligente es el único que nos puede ofrecer 100% de protección total contra los rayos ultravioleta. ¿Qué quiere decir eso? Lo que independientemente de que el lente esté oscuro o esté claro, siempre, siempre estamos protegidos contra los rayos ultravioleta. Muy bien, hasta ahora en vivo, en directo, entrepemos las imágenes, vamos con Televidente. La Televidente, muy buenas noches. ¿Noches? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Edesina Matías. Hola, ¿cómo has estado? Pues muy bien, gracias. Ah, bueno, ¿y te quieres ganar la ancheta? Sí, corazón, para participar en Arriba a las Anchetas. Ah, bueno, entonces por interno puedes dejar todos tus datos. Ah, bueno, bueno, muchas gracias, muy amable. No, pero regálame un minutico, ¿usted a dónde es? De acá de Siloé. Eh, qué bueno, saluda la gente de Siloé. A William, que está por ahí en la sintonía también. ¿Me recuerda su nombre? Edelsina Matías. Edelsina, me gustaría mucho, pues, invitar, ¿son buenas para bailar o no? Pues ahí. ¿Me gustaría el domingo ir a bailar a Palo de Mango? Ah, no, espera, no, ¿para esos cinco? O para el otro, ¿yo? Ah, me gustaría o para la chiva o para otra cosa. O para el zoológico. O para el zoológico, eso. Bueno, de todos modos, si no gana la ancheta, ahí le regalo dos para el zoológico, ¿yo? Ah, bueno, corazón, bueno, muchas gracias. Un abrazo para la gente de Siloé, la estrella que se prende en esta Navidad. La que ilumina todo Cali, esa estrella grandota de Siloé. Váyale. Chévere. Nuestro pesebre. Hágame el favor. Pesebre más grande del mundo. Cuando, es verdad, cuando yo conocí a Francisco, es de esas personas, es de esas personas que tienen carisma y son espectaculares en la manera de tratar al público y al cliente. Es bueno que llamen 553-1727 y ustedes hablen con él y se van a dar cuenta que van a encontrar una persona asequible a sus necesidades. Yo tengo esta necesidad, puedo pagar así, yo quiero sacar estos lentes así, quiero unos deportivos, porque doctora, a propósito de los lentes deportivos, es muy importante también porque los rayos del sol ahora, como en la situación real de nuestro sistema solar, indica que hay que usar lentes, ¿no? Lentes para el sol, definitivamente. Sí, claro. O con la protección. La incidencia de la radiación ultravioleta que hay vendida por el deterioro de la capa de ozono, es mayor ahora. Entonces, lo ideal es siempre tener la protección. Si son lentes oftálmicos, lo ideal sería usar el Transition, que es el de mayor protección a radiación ultravioleta. Y si no usa gafas, pero permanece mucho en el ambiente fuera, deportivo, expuesto al sol, puede usar unas gafas de sol, pero que tengan el certificado y la garantía de la protección a radiación ultravioleta. Bueno, ¿y los lentes de contacto? Los lentes de contacto también tienen su filtro ultravioleta. Ah, bueno, ¿y desde qué edad nos podemos hacer ese examen? ¿Desde qué edad? Desde que nace. Desde que nace se puede hacer un examen visual. Muy bien, allí vemos con estas imágenes y va a esta pregunta, ¿qué tiene la óptica empresarial para, como su nombre se indica, las empresas para los grupos de tercera edad, para los colegios, para personas que son varios, que integran una comunidad, ¿qué tiene en descuentos, qué tiene en ofertas? Bueno, perfecto. Así como usted anotó anteriormente, nosotros tenemos muchas, muchas facilidades de pago, somos muy asequibles de acuerdo a las necesidades de las personas. Como trabajamos a nivel empresarial, entonces podemos realizar un convenio directamente con la empresa para que la empresa les pueda descontar por nómina y así las personas puedan adquirir sus productos y se los vayan descontando por cuotas. Igualmente manejamos grupos de tercera edad, manejamos también brigadas sociales. Entonces simplemente se comunican con nosotros, recuerden el número 553-1727, nos llaman, separan su cita, nos cuentan qué es lo que necesitan y con muchísimo gusto nosotros estamos dispuestos a colaborarles en todo lo que necesiten. Estamos robando las imágenes de lo último que he llevado materia de lentes que son muy hermosos, de monturas y definitivamente que la persona dice, es que es artera, usar gafas, no. Hoy en día, como usted lo observaba, hace contado en minutos, hay diversidad de gustos, colores, estilos. ¿Qué está mandando la parada, doctora, en estos momentos? En materia de gustos, pero de gafas. En diseño de monturas, el diseño de monturas es como si fuese la ropa. Cada año cambia de colección y, por ejemplo, ahora se está usando un estilo muy setentero, la montura otra vez grande y con apliques en los brazos, colores. Bueno, ¿y cuántos años lleva Óptica Empresarial? Nosotros estamos cumpliendo cuatro años en el sur. Anteriormente teníamos, estábamos ubicados en Palmira y estuvimos más o menos unos cinco años. En Cali llevamos cuatro años y gracias a Dios hemos tenido una muy buena acogida. Bueno, en nombre de Óptica Empresarial vamos con más televidentes a esta hora. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con Yolanda de aquí de Nápoles. ¿Yolanda? ¿Cómo estás, Yolanda? En Nápoles, el barrio, tiene barra ese barrio porque por acá hay gente de Nápoles, varias. Fernando, Jessica, Luceli, todos son de Nápoles. Bueno, para saludarlos. Hola, Jennifer. Hola, ¿qué más? Muy bien, estás muy bonita. Ay, gracias. Y Gerardo también. Gracias, mi amor. Un abrazo para ti. Un abrazo. Mira, ¿qué opinas? ¿Tú usas gafas? Yo sí, porque ya soy abuelita. Bueno, está muy jovencita. Pero cualquier recomendación, cualquier duda, no duda en llamarlos. Ha hecho todos que son un experto en la materia para que mantenga usted bien de su vista, ¿yo? Ah, sí, claro, por allí estaré. Claro que sí, 573, 1727. Pendiente de la rifa, ¿no? Sí, claro, quiero ganar en Anchieta. Si no hagan a Anchieta, le doy un premio de consolación, ¿o yo? Bueno, listo. Bueno, me regalo. Bueno, que pasen muy buena noche, están muy titinos. Y tú también. Y esperando la Navidad ya. Un abrazo para ti también y nos veremos por allá. Y si no hagan al zoológico, aunque sea una cena romántica con Fernando, ¿yo? ¿Alguna cosa? Cuídate mucho, mi amor. Un abrazo. Bueno, igualmente. Un abrazo. Un besito, Jessy. Un besito también. Chao. Rico, ¿es una cena romántica o no? Claro que sí. Hágame el favor. O si llamo a caballero. Hola, los caballeros no han llamado. Ah, Robert, Robert. Robert, el único. Porque sea con la doctora una cena romántica, ¿no, doctora? Muy bien, sigamos mirando las imágenes porque quiero hablar de sobre unos puntos relacionados con las monturas que hay allí, diversidad de monturas. Por ejemplo, es muy caro uno soñar con cambiar la montura. Hay gente que tiene monturas de hace muchos años, la misma gafita, y quiere cambiar, yo quiero como renovar, me quiero ver distinto, la cara va a cambiar. ¿Es muy caro? Bueno, todo depende de lo que nosotros queramos. Pero cabe anotar que manejamos un muy, muy, muy buen precio en las monturas. Manejamos monturas desde 20 mil pesos en adelante, en todos los estilos, en todos los materiales. Manejamos monturas de marco completo, manejamos monturas en acetato, monturas tres piezas. Entonces, todo también va de acuerdo al bolsillo, de acuerdo a lo que la persona en esos momentos pueda, digamos, manejar y quiera adquirir sus gafas. Entonces, manejamos monturas desde 20 mil pesos en adelante. Igualmente, tenemos lentes oftálmicos desde 20 mil pesos en adelante. Bueno, ¿y por cuánto tiempo podemos usar una montura? Depende de la calidad de la montura y del cuidado. No por el hecho de que sea una montura económica, quiere decir que la tengamos que reemplazar en seis meses, ocho meses, un año. Podemos tener una montura económica y esa montura nos puede durar dos o tres años. Igualmente, podemos tener una montura de muy buena calidad, una montura que sea fina, pero si no le damos el cuidado que se debe de tener, la montura se nos va a deteriorar muy fácilmente. Doctora, hay unos tips ahí de cómo podemos cuidar la vista. ¿Qué es lo que más afecta en materia de acabar con la vista antes de que los años lleguen? Porque hay gente que usa gafas antes, antes de lo ideal. ¿Por qué? Bueno, no, pues el uso de gafas o de corrección óptica no es al llegar la edad o después de los 40 años, sino puede ser desde niños, desde muy pequeños. Eso ya es un defecto refractivo hereditario. No hay edad para el uso de gafas. Sí, indiscutiblemente, después de los 40 o al llegar todos los 40, sí tenemos que ayudarnos con gafas más que todo de leer, ya es algo fisiológico por la edad. Pero un cuidado, pues siempre trabajar con buena iluminación, entre más luz tenga, cuando esté haciendo trabajos visuales, es más cómodo, se va a sentir mucho mejor. ¿También el estar al frente mucho tiempo en el computador? Sí, es usuario de computador por más de tres horas diarias prolongadas. Lo ideal es trabajar con un filtro antirreflejo para usuarios de computador y así se va a proteger de la radiación ultravioleta que emana el motor, que genera resequedad, ardor, sensibilidad a la luz, fatiga visual. Bueno, cayeron como anillo al dedo Francisco y todos estos dos personajes, estos dos amigos que lo hicieron muy bien. Ellos, vamos a dar un saludo porque están en la sintonía, ¿cómo se llama ellos todos? David Álvarez y Johanna Zulaga. David y Johanna, los dos modelos espectaculares, chéveres. Disfrutamos y así como uno disfruta precisamente todo en la vida, tiene que disfrutar también esa posibilidad de tener ya un elemento más en la vida de uno que es sus lentes, sus gafas, su montura nueva, chévere y óptica empresarial se la da. Recuerde, ¿qué me dice mi estimado Ader? Ah, muy bien. Hay una invitación muy importante, que me da un minutico nomás. Claro que sí. Porque uno, por ejemplo, para estudiar, si uno no tiene buena visión va a tener problemas, es que si les duele mucho la cabeza estudiándome, al parecer debe hacer un examen, ¿no? Sí. Mucho tiempo en el, frente a los cuadernos y todo el tema. Es muy importante también recalcar que muchas veces no sufrimos de ningún defecto visual cuando utilizamos el computador, pero al estar tanto tiempo frente al computador y tener nuestra visión siempre en un mismo punto, vamos creando un cansancio visual. Debemos de cada hora hacer una pausa que se llama la pausa activa para poder que nuestros reflejos del ojo empiece nuevamente a activarse. Muy bien. Continuamos aquí en vivo, en directo, porque estamos hablando de óptica empresarial. Ah, con el favor. ¿Qué más tenía para preguntarle? Ah, lo de las gotas. Lo de las gotas. Ajá. Si uno no tiene un buen uso con las gotas, ¿qué nos puedes decir? Bueno, en cuanto a farmacología hay varios tipos de medicamentos tópicos, es decir, las gotas, y eso depende ya un examen riguroso, el identificar cuál es el fármaco ideal para diagnosticarle a la persona y se haga el tratamiento. Que los invitamos a óptica empresarial y en nombre de Cali, Chipichapi, Jumbo y en sus 11 años, entonces les tendremos muy buenas ofertas y unos muy buenos descuentos. ¡Y que viva Cali! ¡Chipichapi, Jumbo! ¡Sí, señor! ¡Y felices 100 años de los calenos!